Y yo la gente les traigo un tradeo muy bueno, así que si quieren ganar monedas estarán en el video correcto, pero háganlo rápido. El tradeo de hoy es con las marquesinas y como saben salen todos los jueves y traen los mejores partidos de cada fin de semana y los jugadores que forman parte de los equipos de los partidos suben de precio. Porque la gente los necesita para el SDS y bueno, yo les voy a decir un par de partidos interesantes los cuales pueden comprar jugadores que bueno, ustedes pueden comprar y aprovechar o también pueden buscar sus propios partidos. El primer partido que yo les traigo muy interesante que probablemente salga es el Manchester City contra el Chelsea de la Premier League. Y bueno, ustedes pueden comprar jugadores del Manchester City que como ven se pueden snipear a 350 monedas muy fácilmente o también lo pueden empujar, aunque eso es más complicado, pero bueno, sigue siendo una muy buena opción a 300 o 350 monedas. Cuanto más barato, obviamente más complicado, pero bueno, después están los del Chelsea que sí se pueden empujar muy fácilmente a 300 monedas o si quieren también 350, pero bueno, está la opción a 300 monedas que es lo que yo recomiendo. Obviamente a precio de escarte es mucho mejor porque no corren ningún riesgo. Si los compran y no suben, bueno, los venden y no pierden monedas. Y si suben, ganan muchas monedas, así que está muy bien. Seguimos con un partido de la Liga eSports y bueno, este partido es el Girona contra el Athletic de Bilbao. Este es un partido que bueno, puede llegar a salir si ustedes confían, pueden comprar jugadores, por ejemplo, los del Girona. Están a 300 monedas empuja, así que muy fácil, no hay nada de riesgo. Yo compraría un par si quieren. Y después están los del Athletic de Bilbao que no están a precio de escarte, pero están a 350 que sigue siendo un buen precio. Y bueno, en la Liga este no es el único partido interesante. Hay otros, por ejemplo, el Sevilla-Valencia, que si les gusta más pueden comprar jugadores de estos equipos. Es otra opción que también les viene bastante bien. Pueden comprar de los dos o solo de uno del que les parezca mejor. Eso ya como ustedes vean. Si quieren ustedes mismos pueden buscar sus propios partidos, pueden buscar en cualquier lado, en Google o donde quieran, los partidos que ustedes piensen que son más interesantes sin comprar jugadores de esos mismos. Y bueno, si quieren más tradeos de las marquesinas de la Champions, por ejemplo, déjenlo en los comentarios. Y bueno gente, eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les sirvió pueden darle like, suscribirse y seguirme en TikTok, donde subo también consejos y reviews de todo lo que sale día a día. Y bueno, nos vemos. Goodbye.